María Laura Quiroz y Valentina Galileo Bonitas Ay, tú siempre has sentido dudas por este amor Yo siempre he sentido cosas por ti, mi vida Por eso es que en este canto yo me emociono Para que sepas que yo te adoro Y que vive dentro de mi corazón Por eso es que en este canto yo me emociono Para que sepas que yo te adoro Y que vive dentro de mi corazón Por eso yo te llamo, por eso yo te busco Para que el mundo sepa que eres la dueña de mi canción Por eso yo te llamo, por eso yo te busco Para que el mundo sepa que eres la dueña de mi canción Eras una niña cuando mis ojos ya te vieron Entonces mi vida tomando cambio solo por ti Y hoy lo reconozco que en el pasado fui mujeriego Y solo esperaba que alguien así viniera por mí Por eso yo te llamo, por eso yo te busco Para que el mundo sepa que eres la dueña de mi canción Por eso yo te llamo, por eso yo te busco Para que el mundo sepa que eres la dueña de mi canción Doctores Rubén Sierra y Ramón Díaz Los galenos de moda Carlos Peluco y Tito Rojo ¡Gente, gente, 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 gente! ¡Gente, gente, 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 g Yo quiero que tú recibas esta pasión Te canto mujer hermosa, mujer divina Si pienso quererte tanto no me equivoco Si por tus ojos te vuelvo loco Ya se alimentas esta ilusión Si pienso quererte tanto no me equivoco Si por tus ojos me vuelvo loco Ya se alimentas esta ilusión Por eso yo te llamo, por eso yo te busco Pa' que el mundo sepa que eres la dueña de mi canción Por eso yo te llamo, por eso yo te busco Pa' que el mundo sepa que eres la dueña de mi canción Si no me das para por un segundo toque tu piel Como me conteste en este mundo yo por ti sería Porque tú has cambiado todas mis penas por alegría Pregúntale a todos si no es motivo para querer Por eso yo te llamo, por eso yo te busco Pa' que el mundo sepa que eres la dueña de mi canción Por eso yo te llamo, por eso yo te busco Pa' que el mundo sepa que eres la dueña de mi canción A la luz de mi canción A la luz de mi canción A la luz de mi canción Pa' que el mundo sepa que eres la dueña de mi canción CC por Antarctica Films Argentina